... Allí tienen las palabras el 19 de abril en esa gran concentración del diputado y primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello. Hoy 23 de abril nos acompaña en el kiosco, para nosotros es un honor, el doctor Herman Escarra. Bienvenido al kiosco, verá. Mi querido amigo, ¿cómo está? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. También es el día de Teresa de la Parra. Lo que tú dices es verdad, que fuerte es cumplir años en un día como hoy. Un compromiso. Día del libro, día del idioma, de verdad es algo... Y para completar... Como decía tú, estás condenado a escribir. No tengo otra alternativa. Es también el día de la siembra de ese gran maestro, el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa, extraordinario maestro. De él hay varias obras que han incidido en la mayoría de nosotros y en el proceso constituyente. Todo lo que tiene que ver con Bolívar en el continente americano. Lo que tiene que ver con la pedagogía bolivariana. Así es. Y uno que es un ensayo pequeño, pero de una gran vigencia. El tema de Bolívar frente a la corrupción. Ah, sí, claro. ¿De acuerdo? Y de verdad, ahí descubre uno todos los elementos que inquietaron a nuestra nacionalidad. Una vez que ya se va configurando y conformando ya como república. Así es. Hay un libro también del maestro Prieto que Roberto Malaber siempre lo recuerda porque... Él dice que fue el primer libro que yo empecé a nombrar que... El libro se titula Joven, empínate. Ah, sí, cómo no. Un bello título. Joven es bellísimo, bellísimo. Un bello título. Empínate, sí. Doctor Escarraba, bueno, tuvimos esa marcha extraordinaria. Yo lo voy a invitar para que escuchemos y después conversemos sobre ese acontecimiento. Con todo gusto. Para que escuchemos las palabras del presidente Nicolás Maduro en esta concentración que se hizo el 19 de abril en toda Caracas y que confluyó pues al final pacíficamente en la avenida Bolívar. Vamos a escuchar la palabra del presidente Nicolás Maduro. No me digas más. Estamos desmantelando el golpe de Estado terrorista. Estamos derrotando el golpe de Estado violento. Somos los vencedores de los violentos. Somos los triunfadores de la paz y la democracia. Así seremos conocidos en la historia. Como los vencedores de los golpistas. Como los vencedores de los intervencionistas. Y como los hijos de nuestro Dios, creador, triunfadores de la paz, triunfadores de la vida. Por eso he hablado al pueblo. El sábado, el domingo. El lunes, el martes. ¿Ustedes vieron las pruebas que mostré? Ninguno de ellos las negó. Los agarramos con los kilos. Y así seguiremos. Porque mientras nosotros vencemos a los violentos, le abrimos los caminos de la paz y la prosperidad que quiere el pueblo de Venezuela. El camino de la recuperación, de la felicidad social, de la máxima suma de felicidad y bienestar que quiere y merece nuestro pueblo. Cada victoria nuestra es un punto que nos anotamos para la democracia, para la paz. Este camino, compatriotas. Voy a recatar de allí, doctor Escarra, la palabra, la frase del presidente cuando dice, le abrimos, con esa victoria, el camino a la paz. Ah, sí. Y abrirle el camino a la paz pasa por abrirle el camino al diálogo, al entendimiento. Y en esa concentración el presidente Nicolás Maduro invitó, convocó, le pidió a varias personas que estaban allí, entre ellas, recuerdo a usted y al doctor José Vicente Rangel, para que se incorporen a esa comisión por el diálogo. Y realmente es un compromiso nada fácil. Sí, es muy complejo, es de una gran responsabilidad histórica, dado los acontecimientos. Lo primero que hay que decir es que ese día, 19 de abril, se cumplían 207 años. Porque, como bien dijiste tú, aquel grito inicial, genésico de la independencia, no la declaración, muy pedagógico eso, de él, 19 de abril de 1810, y donde ocurre el primer referéndum consultivo que pudiera conocerse en la historia constitucional del continente americano, no solo de Venezuela. Lo segundo que habría que subrayar es que vimos a un presidente, no solo en su condición de jefe de gobierno, sino frente a la idea golpista, frente a la idea terrorista, frente a las manifestaciones de devastación ética y moral de un sector de la oposición, oposición radical. El presidente asume la actitud del estadista y aún ganando, como ganó efectivamente esa controversia popular, si podríamos llamarla así, basta ver cómo se llenó la avenida Bolívar. El presidente los invita una vez más, o de verdad una vez más, al diálogo, a la comprensión, al entendimiento, a través de las diferencias. El presidente Maduro, casi, yo podría decir que casi es el primer día, es las primeras horas, llamó a estos sectores de oposición iracundos, los llamó a reflexionar, a pensar en la patria, a pensar en el país, a la idea de dialogar. Y fue tomando una serie de decisiones. Yo mismo pertenezco desde hace años, creo que años y unos meses, a la comisión presidencial para la verdad, la justicia, la reivindicación de las víctimas, etc. ¿Por qué no ha avanzado eso más? Porque ahí hay cuatro sillas vacías, que son las que corresponden a la oposición, y no se han puesto de acuerdo parlamentariamente hablando para que podamos avanzar en temas tan delicados. En esta nueva oportunidad, le agradezco a Dios, por supuesto, en primer lugar, y al presidente, el compartir con un ícono ético y moral como es José Vicente Rangel. Eso yo nunca me lo hubiera imaginado. Yo decía, bueno, al lado de una personalidad, de una autoridad moral y de una dignidad como José Vicente Rangel, pues es mucho lo que vamos a aprender, aunque ya hemos aprendido bastante de él. Yo le tengo una gran admiración y amistad. Igualmente, claro que sí. Y bueno, el presidente tomó esa decisión. Y tiene una gran experiencia en este tipo de debate, de diálogo. Él sabe cómo intentar buscar la arquitectura que dé viabilidad a un diálogo para la paz, a partir de las diferencias, porque nadie está negando que somos diferentes. Nadie está negando que tenemos concepciones distintas. Nadie niega que hay dos visiones muy radicales y muy extremas. Las dos no se pueden... Es decir, buscar las similitudes ahí no es cosa fácil. Por eso hemos dicho, no sé si esa será la razón por la que el presidente me designó allí, que ese diálogo debe ser en el marco de la Constitución, que tú contribuiste a redactar y que sabes muy bien, con mucha claridad, que esa es de las 27 constituciones de nuestra historia constitucional, la de más fuerza de legitimidad democrática y popular. Pues fue un poder constituyente del pueblo. Y la verdad es que todo el debate, así como la elaboración de la Constitución, estuvo básicamente sobre la base de los latidos populares que abarcaron y nos arroparon y colaboraron y nos corrigieron en todo ese proceso. De tal manera que, como síntesis diría, además del agradecimiento a Dios y al presidente, diría que es un momento estelar de verdad para que nos entendamos a partir de las diferencias y para que le demos paz a la familia venezolana, además de justicia social, además de todo el esfuerzo que se hace en defensa de los derechos humanos y del propio Estado de Derecho. Sí, claro. Ahora, vamos a entrar en un escenario difícil, minado, donde vamos a conseguir de todo. Por ejemplo, ayer yo veía en una manifestación, yo recordaba el caso de una noticia de suceso, un joven que asesina a su novia y estuvo en el velorio llorando con los familiares. Después se descubre que era el homicida. Eso fue hace muy poco en el Estado de Lara. Y entonces, yo veía ayer que muchas de las personas de los partidos responsables de las muertes que ha habido en estos días, pues dice que le rendían honores a esos muertos, a los caídos. Entre esos caídos, la señora que no estaba en la marcha, pero que pasó por la marcha de los chavistas y le dieron un botellazo desde un edificio, lo cual es un crimen premeditado, con alevosía. Y luego, el de un muchacho, una muchacha en el Táchira, un militante de uno de los partidos de la oposición, pues le pega un tiro, disparó 20 veces, 27 veces, y luego ayer llaman a un homenaje a los caídos. ¿Cómo se define eso? Sí, 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 eso es una verdadera contradicción, parte de la iracundia patológica que los caracteriza, y también parte de la falta de conceptos, de doctrina, de definición, y sobre todo, de amor al pueblo y de amor a la patria. Ahí era donde te decía que teníamos grandes diferencias, tú puedes tener diferencias de conceptos, de ideas, pero cúnchale, cuando tú ves el maltrato al pueblo y a la familia venezolana, el desconocimiento del padre libertador Simón Bolívar y de nuestros libertadores, el desconocimiento de nuestra identidad, historia y geografía, y la petición de que se produzca en Venezuela intervenciones militares extranjeras, tú terminas diciendo, oye, pero eso no es patria, eso de ninguna manera, eso es traición a la patria, en primer lugar, si hablo como abogado, código penal, si no hablara como abogado, es una traición todavía más grave, porque es una traición de lesa bolivarianidad, contraria a todo lo que hizo nuestro padre fundador, nuestro padre libertador, todo lo que nos dio de dignidad y de independencia. Entonces, me hace recordar a Efraín Subero, en una obra que se llama El problema de definir lo hispanoamericano, y la verdad, te tengo que confesar, yo lo leí varias veces, y no lo vi con la profundidad que lo veo ahora, tengo que decírtelo con toda humildad, porque es una frase sencilla, y él coloca allí esa frase que dice, es que el gran problema está en que los que dicen ser de aquí, en realidad son de allá, nunca han sido de aquí. Caramba, realmente es una frase... De verdad es tremenda, es contundente. Con esa frase vamos a hacer una pausa, y ya regresamos al Kiosco Verás con el doctor Herman Esquerra. Continúa Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás. Hay una información, una noticia que aparece en el diario del Nacional del día de ayer, aquí la tenemos, vamos a ver si la vemos por aquí. Aquí dice, Fede Cámara rechaza que acusen a empresas de participar en golpes. Esto es contra el presidente Nicolás Maduro. Dice, coinciden en que Movistar, lo dicen con nombre y apellido, no tiene que ver con la acusación que hizo Nicolás Maduro de que esta empresa esté metida en esta gran conspiración nacional e internacional contra Venezuela. Movistar, ojalá si se descubre que está metida en esta conspiración no cambie de nombre, porque ya la hizo una vez. Y como dicen aquí los abogados, aquí tengo al maestro Herman Esquerra. Movistar ya cambió de nombre una vez porque se metió en un golpe. Movistar se llamaba Telcel y se metió hasta aquí en el golpe, en la carbonada. fue no solamente a través de las que sirvió como vehículo de comunicación, su plataforma, sino a través de subvencionar con publicidad directa ese golpe. Se los voy a demostrar con estas pruebas. El 11 de abril, el día del golpe, los periódicos que estaban involucrados sacaron ediciones extras. Esas ediciones cuestan dinero. Las empresas que estaban metidas en el golpe dijeron nosotros los pagamos. Aquí tienen el primer extra que sacó el nacional ese día. Vamos a internacionalizar el conflicto de PDVSA, este lo sacó el 10 de abril. ¿Quién financia esta edición que dice aquí Tel Pago, Telcel, Movistar? Luego el día 11, ese es el nacional, el universal también se suma a las ediciones extra. El titular de ese día es Se acabó. Eso fue el 11 de abril, perdón, esto sale el 12 de abril. Ya el 11, pues, por breve tiempo fue derrocado el presidente Chávez. Por eso el título se acabó. ¿Quién financia esta edición del nacional? Aquí lo tienen. Tel Pago, Telcel, es decir, Movistar, dicen que la cabra tira para el monte. Ese día, el nacional, en la mañana, antes de que hubiese muertos ni golpes, sacó también una edición extra. Aquí la tienen. El título, todo el mundo lo conoce, dice, La batalla final será en Miraflores. Aquí están convocando a la gente, el mismo 11, para que se vaya para Miraflores. ¿Quién financió esta edición? Aquí tienen. Aquí lo tienen. Tel Pago, aquí abajo, Telcel. Y luego entonces, para completar, una vez que el presidente Chávez es derrocado, que son disueltos todos los poderes, entonces Telcel se congratula y saca esta página. Esta fue el 13 de abril. Ellos no esperaban lo que iba a ocurrir ese día y sacaron esta página. Vamos a enfocarla completita. Y dice, Telcel celebra con toda Venezuela la libertad. Ese mensaje es más directo, no puede ser. Aquí no hay nada subliminal. Libertad de llamar donde quieras. Aquí viene la parte ya publicitaria. Larga distancia nacional gratis. Ese día se puso gratis para llamar a larga distancia. De tu Telcel celular o Telcel fijo a cualquier teléfono sin importar la compañía. Para que celebres con tus seres queridos el brillante futuro que nos espera. Era el futuro con Pedro Calmón Estanga y aquí tiene firmado Telcel Belfao. Telcel, una vez que el golpe es derrotado, unos meses después Telcel cambió de nombre, ¿sabe cómo se puso? Movistar. A eso es lo que está denunciando el presidente Nicolás Maduro. Esperemos que Movistar no vuelva a cambiar de nombre. Si no lo hace es porque está por la vía democrática, pacífica y constitucional. Y yo voy a hacer aquí primero un servicio público y después un autoanuncio porque uno tiene que regalarse algo. Y uno por modeste a veces no se anuncia uno mismo. Primero, hoy en Tele Sur a las 8 se va a presentar el documental Maduro Lealtad Indestructible. Hoy a las 8 por Tele Sur y por TVS y por este canal. Y también por aquí alguien me envía los nombres de una medicina que está necesitando esta persona que es macrodantina. El componente activo es Cetibutén. La medicina se llama el nombre comercial macrodantina y otra que se llama Fura Dantoína. Y el teléfono de esta persona es el 0416 317 67 34. 0416 317 67 34. Y ahora vengo a anunciar la presentación de este libro de nuestra autoría. Historias mínimas de la Carta Magna. Es un libro que escribimos de crónicas o de minicrónicas. Son las pequeñas historias que hacen la gran historia de todo el proceso constituyente donde tengo aquí conmigo presente al doctor Carlos Escarra que fue perdón Herman Escarra de todas maneras si le digo Carlos eso para él es un honor es su hermano y un gran venezolano y gran amigo y ciertamente el doctor Herman Escarra fue presidente en la Asamblea Nacional Constituyente de la Comisión Constitucional. Eso tenía un nombre más largo ¿no? Sí pero está bien allí la Comisión Constitucional. Bueno la presentación del libro Historias Mínimas de la Carta Magna será este martes 25 de abril a las 10 en la sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional con el ministro esto está motorizado por el Ministerio para la Información perdón el Ministerio para la Cultura el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el profesor y amigo Adán Chávez que también fue constituyente él fue constituyente él fue constituyente ahí estamos invitando a todos los constituyentes y al pueblo general en la sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional y ese mismo libro Historias Mínimas de la Carta Magna lo vamos a presentar el jueves también a las 10 de la mañana en la Casa Amarilla Plaza Boyacá de Barcelona Estado de Suátegui allí donde un 23 de abril yo fui capaz de nacer en la mesa de Guanipa mi familia venía de Soledad de Soledad municipio de Independencia por ahí cerca del Estado de Suátegui eso también lo arroba la mesa de Guanipa y allí se asoma al río Orinoco ahora sí ya que estamos hablando de las historias mínimas de la Carta Magna hubo un proceso constituyente que el próximo 25 de abril es decir el martes el martes cuando vamos a presentar este libro casualmente una buena casualidad una buena coincidencia cuando vamos a presentar este libro se convoca el doctor Escarrable del primer referéndum consultivo este diríamos que sería el primer referéndum constituyente constituyente que convocó el comandante Hugo Chávez ese fue su primer acto de gobierno si fue el decreto número 3 el decreto número 3 el decreto número 1 fue designar los ministros el decreto número 2 instalar el consejo de ministros y el decreto número 3 convocatoria al referéndum porque eran las normas que se exigían tenía que ser el presidente en consejo de ministros para poder activar todo el proceso de consulta constituyente muy bien vamos a ver al comandante Hugo Chávez al joven comandante entonces un joven presidente de la república recién electo convocando a ese referéndum no me diga más sin duda alguna que esa es la voz de la nación constituyente futuro democracia y libertad justicia el pueblo pide constituyente y el pueblo tendrá constituyente en 1999 bueno de todas maneras este vamos a a rectificar allí es cuando el presidente va a inscribir su candidatura y plantea la idea constituyente el pueblo allí le pide constituyente y el pueblo tendrá constituyente y así fue pero ahora si vamos a colocar el video cuando el comandante Hugo Chávez convoca y adelanta más bien dice él a este para convocar al referéndum vamos a verlo allí pues yo como estoy comprometido con un pueblo he decidido adelantar la firma del decreto convocando al referéndum no voy a esperar el 15 de febrero como había dicho no este es un clamor que anda por las calles es un clamor del pueblo así que dentro de pocos minutos en el palacio de gobierno de Caracas de Miraflores juramentaré al próximo gabinete inmediatamente convocaré al primer consejo de ministros extraordinario y hoy mismo antes de salir de palacio al encuentro popular en los próceres firmaré el decreto presidencial llamando al referéndum al pueblo venezolano que efectivamente no fue tan fácil pedía con fuerza cambios en paz en libertad y el único camino posible era el del proceso constituyente aquí hay que hacer un comentario porque el presidente adelanta la decisión que estaba prevista para tiempos después porque se entera que sectores de la derecha de la partidocracia clásica de la cuarta república iban a producir una reforma de la constitución de 61 en el congreso para que la constituyente estuviera controlada por partidos políticos y la idea de la revolución bolivariana y del presidente Chávez es que el proceso constituyente se fundamentaba en la voluntad directa del pueblo por lo tanto él inmediatamente adelanta lo sorprende la verdad que lo sorprendió yo era senador entonces eso es importante precisarlo porque han pasado 16 años o sea el presidente es electo pero el congreso que está es el congreso de la cuarta república es el congreso acuérdate con las dos cámaras acuérdate que sácalo por el senado solo habíamos cuatro o cinco senadores una minoría muy fuerte en esa situación y ellos ya habían establecido un acuerdo para hegemonizar el proceso constituyente y sacarlo una vez más sustraerlo de la voluntad popular de la voluntad soberana del pueblo Chávez con una gran intuición tremenda profética se da cuenta del movimiento político y entonces adelanta ese acontecimiento y efectivamente es el decreto número tres ahí lo dijo primero nombró sus ministros organizó el consejo de ministros o de gabinete y finalmente produce el decreto porque así lo señalaba el artículo 181 de la ley electoral de entonces era el presidente en consejo de ministros ese adelanto prácticamente desarticuló a la primera reacción que la derecha iba a tener para distorsionar el proceso constituyente en aquel congreso bicameral entonces de senadores y diputados y fue un paso de avance muy importante porque esto que vamos a celebrar a conmemorar a reiterar con alegría el 25 de abril próximo es casualmente un aniversario más de aquel hecho inédito insólito que es de convocar al pueblo para que diga si quería o no una asamblea constituyente nadie se lo está imponiendo lo que hizo fue tomar digamos el clamor colectivo pero devolvérselo en forma de pregunto a una asamblea nacional constituyente para transformar al estado y producir una democracia social y participativa y el pueblo bueno mayoritariamente dijo que sí claro bueno vamos a seguir conversando acerca de este hermoso proceso constituyente y cómo se desarrolló con una corte suprema de justicia en contra con un congreso en contra es decir en el marco de las instituciones el consejo nacional electoral en contra todos los poderes ya vamos a conversar acerca de ese difícil momento pero de ese hermoso proceso constituyente del poder originario ya regresamos con el doctor hermano Escarra continúa kiosco verás está usted de acuerdo en que se convoque en Venezuela una asamblea nacional constituyente para cambiar el modelo político social y democratizar la vida en Venezuela el sí ganó con el 87,75% de los votos apenas 7,6% se inclinó por el no el resto fueron votos nudos la segunda pregunta ¿está usted de acuerdo en las bases para elegir a los diputados constituyentes? el sí obtuvo el 81,74% por un 12,75% de la opción de la opción no allí tenemos las preguntas que se hicieron y se confrontaban el sí y el no aquí estaba esta gorra esta gorra me la regaló la constituyente de Cire Santos de Cire Santos por aquí vamos a verlo por aquí la grande la tienen sí pidiendo a votar por el sí constitución bolivariana la utilizamos para el referéndum y luego la utilizamos cuando se votó la constitución es decir es una gigante una gigante constituyente constituyente y vamos a saltar un ratito para no perdernos de la actualidad al cono sur allá a Uruguay el vicepresidente de Uruguay el señor Raúl Sendik hijo del histórico jefe Tupamaro martirizado encarcelado Raúl Sendik dijo Almagro perdió totalmente el equilibrio y la ecuanimidad eso lo dice el vicepresidente de Uruguay la confederación nacional de trabajadores la poderosa confederación de trabajadores de Uruguay se solidarizó con Venezuela y ayer estuve buscando aquí en los periódicos de hoy que estamos con las informaciones porque no es solamente la guerra mediática que se nos hace sino que a veces nuestras respuestas no son realmente no tienen la rapidez ayer la federación eso salió anoche hoy debería estar pues encabezando nuestros periódicos yo sé que la prensa privada no lo va a hacer la federación de estudiantes del Uruguay famosísimo declaró al señor Luis Almagro persona no grata ahí vale el refrán que dice no lo quieren ni en su casa ni en su casa son los jóvenes de Uruguay la federación de estudiantes de Uruguay yo propondría que Venezuela hiciera un dossier con estas solidaridades con esto estas declaratorias o declaración de persona no grata señor Almagro hecha por Uruguayo y se hiciera un dossier y se repartiera en la organización de estados americanos las opiniones sobre Almagro desde su propio país nosotros realmente agradecemos y recibimos con mucho entusiasmo y con mucha gratitud pues la solidaridad del movimiento estudiantil uruguayo de la federación de estudiantes de ese país y ahora si antes de entrar en el tema nuevamente del referéndum quisiéramos ver un micro de aquella victoria popular para luego seguir conversando con el doctor Elman Escarra vamos a ver este micro sobre ese hermoso proceso constituyente que se inició con ese referéndum el 25 de abril de 1999 Juro delante de Dios Juro delante de la patria Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos lo juro vamos todos a construir la Venezuela nueva vamos mañana todos al referéndum nacional vamos todos a impulsar la asamblea constituyente que significa la revolución bolivariana pacífica democrática para que tengamos patria de nuevo la asamblea nacional constituyente es la revolución presente es la revolución hecha cuerpo legítimo soberano es la revolución con la espada de la razón y con la espada de la verdad la revolución ha llegado aquí está presente una vez más ocupando un espacio que le pertenece al soberano pueblo venezolano que le pertenece a la espada la espada la espada la espada la espada la espada mi comandante como no votar por ti si he recibido a manos en asco existir democracia democracia plena democracia absoluta ejemplo para todas las naciones de américa latina y del mundo entero hoy está comenzando una nueva una nueva historia una nueva patria un nuevo concepto de profunda transformación inclusión soberanía conciencia revolucionaria la rebelión de las masas es un galopar indómito que llega a todas partes y nadie puede detenerlo la constitución bolivariana es el camino así lo decidió venezuela vamos triunfando con signo en alto mi comandante se queda si se queda se queda mi comandante se queda si se queda se queda mi comandante se queda se queda mi comandante No me digas más. Y sin embargo aceptó. Ahí hubo un hecho bien interesante que podríamos compararlo con el desacato de esta mayoría circunstancial que está en la Asamblea Nacional y del cual fuimos testigos de excepción directos. El presidente, la corte como se llamaba entonces, suprema de justicia, le anula el decreto número 3 de convocatoria al referéndum. Imagínate, la bandera fundamental. Y se la anula. Y dice que eso es plebiscitario. Se produce, yo formaba parte del Consejo Presidencial Constitucional, se produce, bueno, una reflexión larga desde las 8 de la noche hasta la madrugada en el Palacio de Miraflores. Ahí estaba Osvaldo Álvarez Paz, May Vallenilla, Jorge Olavarría, Paz Descanse, mi queridísimo amigo Tare William Saab, entre otros que formaban parte integrante de esa comisión. El presidente pidió orientación como a las 5 y media de la mañana, o 5 y 20, algo así. El presidente pidió un permiso. El debate había empezado a las 8 de la noche. Cuando regresa, dice he tomado una decisión. ¿Cuál? Los he escuchado a todos. Debo decirles que aunque han anulado y no me gusta esa sentencia, yo tengo que acatarla y decírselo así al país. Porque esta es una revolución y un proceso constituyente en el marco del Estado de Derecho, de las libertades fundamentales y de las normas que el pueblo ha venido dándose. Por lo tanto, aunque no me guste, yo debo acatar y convoca a una rueda de prensa, el que me quiera acompañar a las 8 de la mañana, estoy diciendo al país que no solo se va a cumplir, sino que se va entonces a reorientar con base a las observaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo presencié, voy a omitir los nombres, no es bueno, no están aquí, pero yo presencié cuando algunos se molestaron, dijeron, ¡Drama, presidente, usted tiene las Fuerzas Armadas! Se decía Fuerzas Armadas. Usted tiene las Fuerzas Armadas, usted tiene que gastarle... ¿Para qué le hace caso a la Corte Suprema de Justicia? Más bien, ciérrela. Llegó uno y propuso eso, cierre la Corte Suprema. Bueno, ahorita quieren cerrar el Tribunal Supremo, la Corte Suprema. Entonces, le contestó lo mismo, yo no, este es una revolución, el marco de los valores y principios del Estado de Derecho, y no puedo, tengo que dar el ejemplo, y puede no gustarme, por supuesto, pero tengo que acatar la sentencia que anula el decreto número 3. Y la verdad es que después se reordenó aquello, con base a las observaciones, pues que, restrictivas todas de la voluntad popular, pero bueno, intentando llegar a la consulta constituyente para que el pueblo se expresara, como finalmente se expresó, pues, de manera mayoritaria, de manera muy legítima, dándole toda una fuerza de legitimidad al presidente, como al proceso auroral que allí se iniciaba. Claro, y, por supuesto, la gente dice, doctora Escarra, que nosotros seguimos viviendo esa épica. Lo que ocurre es que este proceso ha sido realmente tan intenso, tan combatido, no solo combatido, sino combatido desde afuera y desde adentro. Tenemos el caso, vamos a ubicarnos para salirnos de la épica, en la contraépica. Bueno, la disolución de la Asamblea Nacional y de todos los poderes en el año 2002, y en este momento, pues, que se habla de que no se respeta la constitución, aquí se le dio al presidente de la República un plazo de seis meses, la nueva Asamblea Nacional, digo la nueva desde el punto de vista cronológico, no desde el punto de vista ideológico. Claro, claro. Se le dio un plazo de seis meses, después, en este momento, de acuerdo con esa Asamblea, no hay presidente de la República porque después decretaron que abandonó el cargo, lo cual es una falta absoluta. ¿Cómo queda eso desde el punto de vista jurídico? ¿En qué se sostiene? Bueno, la verdad, habría que comenzar por señalar, permíteme solo decir, mientras esté la constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela, mientras ese proyecto aprobado por el pueblo está realizándose, tiene que realizarse, es indispensable, no hay manera de darle la espalda a lo que algunos llaman sueño ético, o recuerdos éticos. El proceso constituyente, sus bases, sus valores, su axiología, está íntimamente vinculado a la Constitución. Como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Lo segundo, bueno, como todos sabemos, la Asamblea Nacional se declaró incontumacia, desacato, pero como el desacato es permanente, los abogados llamamos eso contumacia. O sea, ya es un contumás. En cinco decisiones, una de la sala electoral, otra de la sala constitucional, se les ha dicho, señores, regresen a la Constitución. Cuando ustedes regresen a la Constitución, pues regresamos a la normalidad en el país. Pero mientras usted no regrese, mientras usted esté en desacato, todos sus actos son nulos. Por lo tanto, la declaratoria esa de abandono del cargo es un acto nulo, es básicamente un teatro lo que ahí se hizo. Ellos manejan muy bien esta cosa del teatro, de la mentira, de la descalificación moral y personal, de no tener temores en cuestiones de orden ético. La verdad es así. Y es fácilmente demostrable. Una pregunta, doctor Escarra. Si esta oposición que está en la Asamblea está en desacato, declara que el presidente debe irse en seis meses, aprueba que el presidente abandonó el cargo, es decir, que para ellos no hay presidente, y además ahora aprueba que va a nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, destituyó a los otros, y con esta oposición que lo que hace es huir hacia adelante, como machacar en sus errores, ¿qué va a hacer usted, cómo va a dialogar usted, cómo se abre un diálogo en esas circunstancias? Bueno, ese es el gran desafío. Creo que ahí es muy importante, además de condiciones espirituales, de tener mucha humildad y fe en Dios, creer también en los grandes valores de nuestro pueblo que están del lado de la revolución bolivariana. Y el pueblo en una gran medida, creo que es algo así como el 82% en las últimas encuestas, está pidiendo paz, está pidiendo diálogo, está pidiendo entendimiento. Yo no puedo creer que esta sea una página de la asnocracia o de la burrocracia en Venezuela, no me niego a creerlo. Yo creo que de manera inteligente, sincera, humilde también, en el marco de la Constitución, a través y a partir de las diferencias, podemos llegar a acuerdos como lo han llegado muchos otros países, en circunstancias y situaciones muchísimo más graves, en plena Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Inglaterra, países han llegado a acuerdos, los llamados pactos de la Moncloa en España, la guerra de Vietnam, pactos que se han dado en Centroamérica, nadie se imaginaba que el señor Kissinger iba a hablar con los chinos, y a la vez Nixon, con todas las características del presidente Nixon, iba a iniciar esa apertura a través de graves, pero fuertes diferencias. De tal manera que pienso que, por supuesto, con resiedumbre moral bolivariana, sin que eso signifique ceder en principios, pero sí buscar frente a valores superiores, que es el valor de la protección a la familia venezolana, a su felicidad, a la paz, a no desestabilizarla afectiva ni espiritualmente, y el valor de la unidad nacional plural, pero tan importante en momentos tan delicados como los que estamos viviendo. Yo tengo muchísima fe en eso, estamos acompañados además del Papa Francisco, estamos acompañados de UNASUR, estamos acompañados de varios estados amigos, no olvidemos que el presidente Maduro preside el grupo de los no alineados, que es el segundo con mayores integrantes en el mundo, después de las Naciones Unidas. Algo así como creo que como 160 países. Algo así exactamente. De tal manera que nosotros estamos incardinados en el mundo internacional, que está viendo con inquietud a Venezuela. Algunos la ven como un objetivo estratégico, para hacer negocios, para apoderarse de sus recursos, de su potencial enorme que tiene, pero otros hay que reconocer que la ven con verdadera solidaridad. Tú comentabas ahorita, y me uno a tu comentario, la verdad es que hoy debería aparecer en todas partes la declaración de la Federación de Estudiantes Uruguayos. Esa fue la federación que luchó contra la dictadura, esa federación tiene una tradición académica, universitaria, moral, republicana, democrática, enorme, libertaria, y el que haya dicho que el señor Almagro es persona no grata, la propia federación de su país, tiene una significación ética y moral tremenda. Al igual que tú suscribo, que eso debería repartirse en cada una de las mesas que están allí, de los representantes de los estados de la Organización de Estados Americanos. Pues este señor Almagro no solo es su conducta equívoca, sino que, al menos en su discurso, no puedo decir en otras cosas, pero en su discurso demuestra que no conoce el derecho internacional, que no conoce, bueno, mucho menos el derecho constitucional. Sí, claro, no precisamente el derecho lo que lo está guiando. No lo caracteriza el derecho, sino una patología desesperada, o no sé si tarifada, disculpe, de este señor en relación a Venezuela. No lo va a lograr, debería a estas alturas saberlo. El año pasado dijo dos veces que estaba activada la Carta Democrática Interamericana, eso no es verdad, no fue verdad. Así es. Ahorita volvió a decir lo mismo y tampoco, es verdad, no es verdad, no está activada. Yo fui corredactor de esa carta, disculpa que tenga que decir esto, de la Carta Democrática Interamericana, presidir la comisión que mandó Venezuela para su estudio. Carta que, por cierto, no está suscrita ni por los Estados Unidos ni por Canadá. ¿Cómo ocurre con los pactos de derechos humanos? A veces tú te preguntas, bueno, porque... Pero ellos piden aplicar. Pero, ¿qué hacen los Estados Unidos en la Comisión Interamericana como Estado si no suscribió el pacto de San José? Claro, estamos quitando el tiempo al programa que viene del presidente Chávez y luego del presidente Nicolás Maduro. No, por favor. Doctora Carrá. ¿A qué se están riendo? Nos estamos metiendo con el presidente Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. Por el amor de Dios. Doctora Carrá, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Kiosco Verá. Feliz cumpleaños. Muchas gracias y el próximo domingo nos vemos aquí en el Kiosco Verá. Muy buenos días.